Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar de un tema que me llamó muchísimo la atención y que es la esperanza de vida de los negocios en México. Hablando de supervivencia y muerte, realmente hay muy pocas elaboraciones teóricas enfocadas a calcular las probabilidades de vida de un negocio en nuestro país. ¿Realmente sabemos cuánto tiempo viven los establecimientos y cuál es el proceso de desaparición de estos? Si tenemos planes de realizar un plan de negocios, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de cualquier otra cosa que sea el plan de negocios que sea, es necesario saber que el promedio de vida, de esperanza de vida de un negocio es de 7.7 años. No más. Digo, hay factores que pueden ayudar a que sea mayor o factores que impliquen a que el negocio desaparezca desde antes. En estadísticas y datos reales nos damos cuenta que los negocios que se dedican a la manufactura son los menos volátiles, seguido por los servicios privados no financieros. Hablamos de servicios privados no financieros como la industria fílmica, la transmisión de programas de radio y televisión, a excepción de que sean a través de internet, telefonía celular, arrendamiento de vehículos, servicios de investigación, seguridad y limpieza. Y enseguida tenemos a los servicios o a los comercios que son los más volátiles, los que tienen menos probabilidades de vida. En porcentajes, a los 5 años de nacimiento de los negocios, el 70% habrá muerto y a los 10 años el 78% habrá desaparecido. Aquí tenemos una comparación de los fenómenos de poblaciones humanas con los establecimientos. Así como el hombre pues nace, se casa, tiene sus hijos, se divorcia, migra a otro país y muere, tenemos una analogía con lo que vienen siendo los establecimientos, desde el nacimiento, la asociación, el crear sucursales, el cambiar de giro, el disociarse, el sobrevivir y finalmente desaparecer. Y más o menos tenemos el mismo tiempo de edad entre ambas comparaciones. Hablando de esperanza mínima y máxima, en esta gráfica podemos ver que a mayor número de empleados tenemos mayor probabilidades de vida. Si yo tengo un negocio con 5 empleados, o un poco, digo, con de 0 a 2 empleados, nos damos cuenta que nuestra esperanza de vida inicia arriba de 5 años, pero obviamente no llega ni a los 25. Pero si hablamos de personas, de empleados que empiezan de 16 a 20, nos damos cuenta que ya andamos acá arriba de la probabilidad de 20 años para nuestro negocio inicialmente. O sea, es importante eso. Las empresas más grandes tienen más esperanza de vida conforme pase el tiempo, pues decir, se van conformando de mejor manera y obviamente para cualquier negocio llegar a los 5 años de vida es crucial ya que de aquí depende su futuro. O se va la quiebra o empieza a crecer de mejor manera. Hablando de porcentajes, en continuación con el tema de la diapositiva anterior, nos damos cuenta de acuerdo a una investigación que hizo el Inegi, que únicamente 11 de cada 100 negocios en México sobreviven a los 20 años. Estamos hablando de un 11%, realmente es muy bajo el porcentaje. Derivado del censo del 2014, el Inegi ya venía trabajando, esta es la sexta edición que saca de esta aplicación, que se denomina DENUE, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, donde tenemos dados de alta o donde están dados de alta 4.9 millones de unidades económicas. Esto es hablando a nivel nacional de todas las empresas que existen dadas de alta en esta aplicación. De hecho se puede bajar, está disponible, y ahí lo que tenemos, pues podemos buscar por el giro de la empresa, las más cercanas, el número de empleados que tiene, y obviamente pues nos da bastante información, algo así como un estilo secundario amarillo. Finalmente comentarles que entre 2010 y 2015 hubo 2.000.000 de nuevos negocios, y en el mismo lapso de tiempo desaparecieron 1.6 millones de negocios, o sea realmente hubo una sobrevivencia en este periodo de 400.000. Del total de muertes en este periodo, 17.4 corresponde al comercio, 14.4 a los servicios privados no financieros, 3.5 a la manufactura, que era lo que les comentaba, que es la estadística donde tenemos un poco mayor probabilidad de que sobrevive el negocio, y finalmente 2.3 a otros sectores. Como conclusión, pues si queremos emprender un negocio, es mejor asociarnos entre varios, porque obviamente según la estadística, pues tenemos mayor supervivencia, y mayor esperanza de que nuestro negocio sea un buen negocio. Gracias. Aplausos 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 Aplausos